Yo no sé por qué Tuve que buscar en otros labios Que me equivoqué Y en otra piel Te quise ver Solo contigo me siento bien No me olvidaré Todo lo que un día nos juramos Un día más No puedo estar solo contigo Entiendo mi libertad Quiero volver a intentar Porque si yo sé Que eres mi destino Y llenaste de luz Cruzaste mi camino Lo que no sé Si tú sientes lo mismo Que yo esperaré Que vuelvas tú conmigo Yo quiero estar contigo Nadie llenará Se quedó Se quedó tan solo mi escenario Un día más Tener que actuar Solo contigo Entiendo mi libertad Quiero volver a intentar Porque si yo sé Que eres mi destino Y llenaste de luz Y llenaste de luz Y cruzaste mi camino Sé que eres mi destino Sé que eres mi destino Y llenaste de luz Y cruzaste mi camino ¿Por qué no? Sé Si tú sientes lo mismo Que yo esperaré Que vuelvas tú conmigo Yo quiero estar Yo quiero estar Contigo 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 Contigo